¿Qué es lo que te va a hacer? ¡Pechi...Papá! ¿Cómo se va a hacer? ¿Crees eso? ¡Oh! ¡Qué chico! ¡Qué chico ya va a estar aquí, ¿qué? ¿Ahora hay tiempo que te permite la la... ¿Mó? ¿Ahora puedes meterlo? ¡Mó, puse a ponerlo! ¡Panana, panana! ¿Ahora no sé siquiera? ¿Ahora no sé siquiera? ¿Ahora no sé siquiera? ¿Ahora no sé siquiera? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos allá? ¿Vamos allá, cuando vayas? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Aquí? Gracias por ver el video 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 Bye 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 Bye